Música Deliciosa la carne, excelente el evento, a todos los organizadores muchas felicidades Este evento que ya es un clásico en Monterrey, la mejor carne Música Muy bueno, bien logrado Música Que tal, soy Tony Cabrera, el champa la raza encargado de este novillo que preparamos Son 20 horas de cocción, todo nos lo llevamos con leña Solamente usamos un poquito de carbón para iniciar el fuego Y pues ya está lista, estamos aquí desde ayer desde las 12 del mediodía Y estuvo lista hoy a las 9 de la mañana Gracias, estamos muy contentos Acabamos de romper un récord a nivel de un novillo gordo del noreste Porque se vendió un becerro más caro que la vez pasada Estamos muy contentos, el novillo y el grill se agotó Todo, todo se regaló La carne, los 100 kilos de carne y los 350 kilos de carne Todo se fue, no quedó nada Estamos muy contentos, muchas gracias por estar aquí con nosotros Estamos con animales de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas Unos animales que fueron engordados, que fueron comprados en Galeana Ese fue el animal que rompió el récord Rompió el récord, el primer lugar de los chicos Un animal de Galeana, rompió el récord de ventas Estamos muy contentos, muy contentos Y no hay 211 pesos por el campeón del coahuila gordo El día de hoy A las 3, vendió el 210 pesos 168 mil pesos se vendió el gran campeón Se lo llevó carnes fina San Juan Van a poder ir ustedes y encontrar el gran campeón Del concurso del novillo gordo del noreste Todo el noreste se lo llevó carnes fina San Juan 168 mil pesos El último fue por 115 mil Se rompieron todos los récords Estamos muy contentos La asociación de bordadores les da las gracias a todos Por haber estado aquí con nosotros Y por todo el apoyo que nos han dado Carnes fina San Juan se llevó 7 primeros lugares Fue el primer y gran comprador 7 primeros lugares se llevó carnes fina San Juan Si ustedes quieren probar carne del noreste Carne de calidad La mejor calidad que hay aquí en el noreste Pueden ir a comprarla en carnes fina San Juan Aquí muy contentos Con participar Con el novillo gordo Gracias al amigo Humberto Pérez Carnes fina San Juan Que se quedó con los mejores premios Y felicitar a Obed González Al ingeniero Por estos eventos que está haciendo Y que desean muchos más Felicidades ¡Suscríbete al canal!